Con la votación a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, los mercados financieros van a experimentar variabilidad, además de que el dólar en México podría alcanzar una cotización de 21 pesos, de tal manera que la segunda mitad del año sí será muy complicada financieramente hablando para el país. Así lo indicó Alejandro de la Peña, presidente de la Canirac. Es un tema que realmente le va a favorecer al Reino Unido en hacer su propia moneda, en deslindarse de la Unión Europea. Ahora, creemos y no creemos, más bien yo estuve por ahí analizando un poco el tema, qué es lo que dicen los expertos en el tema, y es una devaluación del peso mexicano, es un incremento de tasas de intereses, es un panorama difícil para México, porque no tiene la fuerza, aunque el gobierno acaba de declarar que tiene la fuerza necesaria para que eso se solvente, pensamos que realmente sí se va a ir casi a 21 pesos, como está pronosticado el dólar. ¿Cómo nos repercute? Pues nos repercute, como le hemos venido diciendo, muchísimo, en cuestión de que muchos de nuestros insumos y muchas de nuestras máquinas que podemos utilizar en la industria, bueno, pues están cotizadas en dólares, ¿no? Entonces todo eso definitivamente le va a pegar a la economía mexicana y a hacer nuevas estrategias. Hay que ver cómo realmente se puede contrarrestar esto. Esperamos que no sea tan lastimoso el cambio del dólar y van a agarrar mucha fuerza, volviendo a su moneda original, pero bueno, México depende totalmente de eso. México tiene una relación con la Unión Europea en cuestión comercial, y bueno, pues esto todavía va a salir mucho más caro, ¿no? Ojalá y no llegue a tanto, pero de que va a haber un colapso de la economía a muchas empresas en cuestión a ese resultado que se deslindan del reino de la Unión Europea, definitivamente les va a pegar a la economía muy fuerte, esperemos que no llegue hasta los cierros de las empresas, pero claro que podrían existir. Sí, definitivamente. Mira, normalmente, por ejemplo, aquí hablando a nivel local un poquito, para nosotros el segundo semestre del año siempre es mejor que el primer semestre, y este parámetro realmente vamos a estar a la expectativa de cómo suceda, pero sí creo que va a ser un segundo semestre muy, muy complicado.